La Imagen Informativa de Taxco La Imagen Informativa de Taxco La Imagen Informativa de Taxco Buenas noches, usted está sintonizando la Imagen Informativa de Taxco Iniciamos En Taxco también se practica la disciplina del golf Al respecto, nuestro reportero Hugo Jaimes Lagunas Nos preparó la siguiente nota Saludos amigos de La Imagen Informativa de Taxco Muy buenas noches allá en casita Buenas tardes para mi buen amigo Bonnie Bonnie quiere dar a conocer que aquí en este municipio También hay deportistas quienes se dedican al golf La prueba está que en días pasados hubo un torneo Allá en el Country Club del Hotel Montetasco Pero vamos a saludar a Bonnie para que Dios nos explique E invite también a todos ustedes que les gusta este deporte del golf Adelante Bonnie Sí, mira, apenas hubo un torneo ahí en el Hotel Montetasco En el que se inauguró el torneo Feria de la Plata Estuvo muy bien, jugó el licenciado Carfares Varios jugadores aquí en Taxco subieron muchos Yo les hago la invitación, ahí está un campo de golf En el cielo se llama Hotel Montetasco Muy bonito el campo de golf O sea, se puede subirle a su familia Puede jugar muy bien ahí en el campo de golf Perfecto, ahí hay pelotas, ahí le rentan equipo Hay todo, si es de Taxco mucho más barato Le dan mitad de precio para que sigan Y pues que sepan que hay campo de golf aquí en Taxco ¿Desde cuándo te dedicas a ese deporte, Bonnie? Hace 14 años, sí Hace 14 años tengo Satisfacciones Satisfacciones, sí, tengo trofeos ya Tengo trofeos, he ido a jugar a Acapulco Aquí a Iztapan, Ciguatanejo A Cuernavaca y a México ¿Te has enfrentado mano a mano con el licenciado Oscar Juárez Lugo? Es muy bueno, también el licenciado Oscar Juárez Sí, he jugado con él y ha sido mi pareja Cuando semos que se llama Lugo Y ha jugado con Lugo Y semos ha sido pareja con varios jugadores Y él también ha sido con nosotros ¿Habrá, no sé, días, horarios Para que, si alguien se interesa Como tipo de escuela, pues, por allá? Sí, mira, lo abrimos a las 8 de la mañana Y cerramos a las 5 de la tarde Ahí está abierto para todo el público Que quiere, pues, llegar ahí al campo de golf Hay canchas de tenis De hecho, hay albercas Hay canchas de tenis Hay un tiro de práctica Para que se vayan enseñando, pues, a jugar golf Yo mismo, pues, les enseño ahí la clase Yo les doy clase ahí, principalmente Tu servidor Prácticamente eres el profe Sí, claro que sí Proyectos, ahorita habrá algún torneo Sí, viene el de diciembre Que ya estamos en diciembre El navideño Viene el navideño Que nosotros le decimos el del pavo El del pavo, sí El del pavo Y el de, pues, originalmente De las premisiones grandes Que siempre, todos los años hemos tenido Que, pues, jugamos ahí equipos Jugamos, este Viajes a Cancún A Acapulco, así Y varias cosas Creo que se va a hacer el 22 de diciembre Este torneo Y después, normalmente, sigue el torneo de los Cádiz Que se hace el 28 Que, como nosotros los profesionales Como, digamos, los Cádiz Que andamos ahí Hacemos un pequeño torneo también O sea, va a haber dos Dos en este mes de diciembre Bueno, pues, bueno Y nuevamente la invitación A todos los deportistas Para que practiquen este deporte Sí, en el Monte Taxco Ahí estamos ahí Para servirles Este, de 8 a 5 de la tarde Y está abierto Para todo el público Y participará El licenciado Oscar Juárez En este torneo del pavo Claro que sí Ahí va a estar él Él está ahí A las 8 de la mañana Ahí está De hecho, ahí vive a un lado Ahí está su casita Y ahí vamos a estar Estaremos al pendiente, Boni Claro Del deporte del golf Eso Apasionado también Claro que sí Como todos los deportes Como todos Boni, ¿qué te ha pedido? Martínez García Bonifacio Martínez García Sí Ha informado Bonifacio Gómez García De lo que es el deporte del golf A donde se practican los horarios Si usted quiere Vaya al Hotel Montasco A pedir más informes Soy Hugo Jaime Es Lagunas Tenemos el siguiente boletín informativo Reactivando la economía Transformamos Taxco El gobierno de Taxco Pondrá las bases Para facilitar los trámites A los empresarios Que quieran invertir En nuestro municipio Así lo expresó El alcalde tasqueño En la reunión Para la reactivación Económica de Taxco Llevada a cabo En el salón Elena Razo De conocido hotel Con empresarios Y autoridades municipales Con la participación De la Cámara de Comercio Asociaciones de la Iniciativa Privada Y del sector turístico El delegado federal De economía En el estado Álvaro Burgos Barrera Y el presidente De la Confederación De Cámaras Industriales Y Empresariales En Guerrero Julián Juliostegui Carvajal Señalaron que ha sido Preocupación del gobierno Municipal Crear bases Sólidas Para hacer crecer La economía Del municipio De Alarcón Apuntó Que uno de los temas Principales Para incentivar La economía En el municipio Es la industria Del turismo Por lo que su gobierno Está trabajando En este rubro Para fortalecer Las acciones De fomento Al crecimiento económico Y bienestar De las familias Tasqueñas Apuntó Que ha sido Preocupación De su gobierno El tema Del crecimiento Económico Para su municipio Pero debe ser Voluntad De las autoridades Y empresarios Coordinar esfuerzos Por lo que La administración Municipal Creará Una oficina De enlace Con Conca Mingro Con la finalidad De proporcionar Los medios Para que los empresarios Puedan invertir En este destino turístico Y hacer crecer La economía En todo el municipio ¿Sabía que Algunos bebés Nacen con los ojos Claros Y después Se les oscurecen? En otra de las noticias Durante el evento Del claquetazo oficial De la filmación De la vida De Joan Sebastián El gobernador Héctor Astudillo Flores En conferencia De prensa Mencionó Que habrá Más eventos Y más apoyo Para la difusión De esta bella ciudad De la vida Tazco Pues lo que es La serie De la vida De Joan Sebastián Y que bueno Que lo hagan Sus hijos En lo particular Que tuve Pues el gran honor De convivir Con Joan Sebastián En algunas ocasiones Como lo dije Hace un momento Yo no era Un gran amigo De Joan Pero me llevaba Muy bien Con él Me parece Que como gobierno De Guerrero Bien vale la pena Ayudar para hacer Un homenaje Grande a Joan Sebastián Por eso también La presentación Del libro El libro Fue una idea De nosotros Que cruzamos Con Carla Estrada Que es la productora De la serie Y nosotros Lo que estamos Impulsando Es la presentación Del libro Y el libro Va a estar El 8 de abril Que es el cumpleaños De Joan Sebastián Y lo vamos a presentar Seguramente aquí En Taxco Y con un espectáculo Seguramente con amigos De Joan Sebastián Que canta la música De Joan Sebastián Son de las cosas buenas Y bonitas Que pasan en Guerrero Guerrero tiene Muchas cosas bonitas Y buenas Vale la pena También destacarlas Esperamos una temporada Muy buena Para Guerrero En Taxco En Cihuatanejo Que estuvo en Cihuatanejo En Cier Está lleno ya De turismo extranjero Y Acapulco Por supuesto Tiene una expectativa Muy amplia De que todos salgan muy bien Entonces esto De Taxco Con la vida De Joan Sebastián Con sus hijos Con Carla Estrada Que es una mujer Con un gran nivel En la producción Sin duda Nos da mucho gusto Porque entonces Encontramos Que no es tan complicado Encontrar Buscar Y encontrar Cosas buenas Que pasan en Guerrero La cuestión de la seguridad No ha afectado Hay eventos 40 eventos Sigue habiendo congresos Proyectos La cuestión de la seguridad No ha afectado La ocupación de la tele Ha sido maravillosa En el último mes de noviembre Y en lo que va de diciembre Yo creo que Ha estado Muy bien Siempre Aquí en Guerrero Le pusieron Al mes de noviembre En novembre Porque casi no venía turismo Yo creo que ha sido Muy bueno El mes de noviembre Y lo que va de diciembre Y creo que aún Con los problemas Que tenemos Que son Pues que son problemas Que existen Al final de cuentas Y que no los podemos Oslayar Porque ahí están Pero también Hay mucha confianza En Guerrero Y mucho ánimo Para venir a Guerrero Y Guerrero está de pie Esperando a todos Con los brazos abiertos Ojalá nos vaya muy bien ¿Se confirma Guerrero Como un lugar cinematográfico Un set natural para? Sí, hace algunos días También estuvimos dando El cerrojazo Con otra película La cerrojazo Y algunas otras cosas Que además Se van a hacer en Guerrero Entonces En este escenario Maravilloso de Taxco Le damos pauta A la vida De un gran guerrerense Un hombre Con una gran inspiración Y un gran ser humano ¿Estas producciones son partes Para limpiar La imagen Del estado? No va Con ese propósito Pero me parece Que sin andarlo buscando Llegan las cosas Y hay que aprovecharlas Y hay que lucirlas Yo creo que la imagen De Joan Sebastián Él con su inspiración Con sus canciones Creo que es para recordar Sin retorarse Pero mucho tiempo Que las cosas Vuelvan a su normalidad El gobernador del estado Está decidido Hacer lo que me corresponde Por eso es importante Que en esta ocasión El gobernador del estado Les exprese a ustedes La determinación Que tenemos Para que junto con ustedes Podamos salir adelante 50 días En 50 días El poder legislativo Trabaja todos los días Con normalidad Y agradezco mucho La presencia Del diputado Carlos Reyes De la diputada Camacho 50 días Y el poder judicial Trabaja con normalidad Y aquí está El presidente Del Tribunal Superior De Justicia Robespier Robles Hurtado 50 días Y existe un fiscal Recientemente nombrado Que tiene una enorme Responsabilidad Y que nosotros Depositamos también Nuestra confianza En que habrá de cumplir Esa delicada función Para la cual El Congreso Le dio la responsabilidad Después de una terna Que nosotros enviamos Al propio Congreso 50 días Y una absoluta Coordinación Del gobierno del Estado Del gobernador De los secretarios Con el gobierno federal 50 días Sencillamente Para que el gobierno Exista En toda la extensión De la palabra En Guerrero 50 días 50 días Para que los 81 Ayuntamientos Tengan presidentes Y presidentas Municipales Estaban funcionando Incluido el de Tisla En donde hubo Una elección Extraordinaria Y transcurrió Sin ningún problema 81 municipios Trabajando en la normalidad Entonces la pregunta La pregunta es Para todos los guerrerenses Hombres y mujeres Que están presentes Podemos entonces Caminar Mirando hacia adelante Con la idea Y la firmeza De recuperar Guerrero Yo estoy convencido Que sí Para los que se han visto Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran, para la familia La Profeco anuncia que están tomando Opciones para que el consumidor No tenga problemas En esta temporada decembrina Y por motivo de Día de Reyes Bueno, por la imagen informativa Nos encontramos con el titular La Profeco, señor, que nos puede informar Con respecto a las acciones que toma La Profeco por estas fiestas decembrinas Si, efectivamente, tenemos Dos programas fuertes, que son el navideño Y ya iniciamos con el de Reyes O de Niños Estos ya los estamos llevando a cabo en cada uno De los lugares donde se expende Se vende el producto que el consumidor Precisamente en estas fechas Ellos son los que solicitan para su compra ¿En el navideño en qué consiste la estrategia de la Profeco? En hacer las visitas de verificación y vigilancia A cada uno de los lugares que expenden esto Para que respeten el precio al consumidor También hacerles del conocimiento a los consumidores Cualquier orientación En el sentido de que tuvieran que poner alguna queja Les atendríamos de manera inmediata Y que de hecho Vamos a estar laborando Todo el año A excepción del día 25 y el día 1 de diciembre ¿Y para lo de Reyes, señor? ¿La estrategia? Para lo de Reyes Ya se está haciendo la visita también A los lugares donde se expende este producto Que son los juguetes Que el producto primero tenga Cumpla con la norma que debe de respetar La nombre del producto que va a vender El precio, la oferta Y la promoción que tenga de cada uno de ellos Señor, hasta el momento Las quejas que está recibiendo la Profeco ¿De qué dependencias son más las que están atendiendo? Está cada día más Creciendo la queja En contra de la Comisión Federal de Electricidad En compra de Coppel Y en compra de Telcel Señor, recomendaciones para Que no tengan problemas para la Comisión Federal de Electricidad A la experiencia que están llevando a cabo aquí Nosotros estamos haciendo visitas En cada una de las quejas Con personal de Profeco Personal de CFE Y verificar que lo que está cobrando Lo cobre de manera como corresponde A la protección y defensa del consumidor ¿De cada 10 quejas de Comisión Federal ¿Cuántas son positivas o a favor del consumidor? A favor del consumidor Hemos llevado aquí aproximadamente El 80% ¿Algo más que desagregarse? Pues ponernos a sus órdenes El consumidor es parte importante de nosotros A quien debemos de atender Todo tipo de queja Cualquier tipo de orientación Y asesoría también ¿Nombre y cargos? Martín Espiguelva San Blas El director de Profeco Muy bien Muchas gracias Muy amable Pues ya lo dio a conocer Estas opciones se están aplicando En que den un recibo o factura En todo lo que expendan Y también que tengan los precios al público Para evitar de esta manera Tener problemas con la Profeco Para la imagen informativa de Taxco António Gómez Carféjó Tener problemas con la Profeco Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia ¿Sabía que entre las drogas más mortíferas se encuentran el crack, la heroína y el crocodil? A continuación, más de las noticias locales y del estado, siga sintonizando la imagen informativa de Taxco. Más de 15 extorsiones telefónicas se han dado en estos dos últimos meses. Esto lo anunció el titular de Protección y Prevención del Delito, Román Nava, quien dijo que hay que tomar precauciones, que no deben dejarse llevar de momento por las intimidaciones que hacen por medio del teléfono. La imagen informativa, bueno, nos encontramos con su nombre y cargo. Román Nava Figueroa, director de Previsión Social del Delito. Señor, ¿qué nos puede informar con respecto a las acciones que toma esta oficina? Al parecer, tienen mucha queja o denuncia sobre extorsión telefónica. ¿Cómo actúan estos sujetos? Bueno, informarle a la ciudadanía que ahorita en esta época de fin de año se ha incrementado aquí en Taxco y en las comunidades sobre todo la extorsión telefónica. Aquí ellos se basan en el directorio, haciendo creer que un familiar o una persona cercana al que contesta está siendo objeto de algún rapto, secuestro o en un accidente. Son varios tipos de formas de ellos de actuar. Es una organización muy bien estructurada, que saben cómo manejar a la víctima. ¿Quiénes son las víctimas por lo regular? Que lo regular son más el adulto mayor y los niños. Eso es lo que más nos ha detectado el suboficial Méndez. ¿Hasta el momento cuántas denuncias tienen de extorsión telefónica? Más o menos, estamos de 10 a 15 denuncias hemos tenido. Pero esto estamos hablando del mes de noviembre. Ahorita ha bajado, ha bajado bastante. Hemos dado muchas recomendaciones en algunas escuelas, en algunos grupos de padres de familia. Que no se dejen sorprender. Que al momento de que ellos escuchen o sean objeto de esta situación, guarden la calma primero. Luego de guardar la calma, busquen a una persona que esté más tranquila cerca de ellos y les ayude. Aquí, la verdad, si se dejan sorprender, es muy difícil guardar la calma. O sea, cuando ya entras en pánico, es complicado. Entre más, más datos les das. ¿Las extorsiones en qué? ¿Sobre qué? ¿Tienen dinero o qué? Por lo regular es dinero. Es ahorita cantidades fuertes. Afortunadamente o desafortunadamente para nosotros, ya puedes depositar en unas tiendas de Oxxo. Ya puedes depositar en tiendas departamentales. Es muy fácil ya depositar ahora el dinero. Ya es, este, claro, no arriba de 5 mil pesos o algo así. Pero es más fácil ahora depositar dinero, sobre todo el dinero. Muy bien. Entonces, ¿las recomendaciones que dan para evitar caer en extorsiones telefónicas? Primero que nada, tranquilizarse. Buscar a una persona mayor o que esté cerca de ellos. Hacerles el comentario qué está pasando. Y inmediatamente colgar. Esa es la mejor solución, es colgar. Y si ellos desean, o el ciudadano desea, hablar al 066. La verdad, se ha visto, este, la Policía Federal excluida en darle la atención a la ciudadanía. La verdad, hemos tenido casos de que ha actuado. Y inclusive han solicitado la ayuda de prisión civil. Porque hay personas que sí quedan en pánico, quedan en una verdadera situación de psicosis. Entonces, va a Protección Civil o va a la Cruz Roja al llamado para suministrarle o administrarle un tranquilizante a la persona. Y llevar una secuencia sobre esto. Porque la verdad, cuando ha sido extorsionado, no se quita rápidamente. Tienes una secuela y si tú no tienes un tratamiento, ya sea psicológico, como lo quieran llamar la ciudadanía, de platicarlo. Así solamente la persona comienza a volver a la normalidad, es cierto. Bueno, entonces, ni los niños ni los adultos mayores deben tener cuidado, ¿no?, en recibir estas llamadas. Exactamente, y sobre todo una recomendación que estamos haciendo ahí de esta oficina. Que ahorita que es la época navideña, la época de regalos, por lo regular el papá regala un celular. Primero que nada, decirle al joven, al niño, en qué situación de peligro se encuentra en meterse. Entre más meterse el celular, más aplicaciones. ¿De niños de 8 años o de 6 años ya tienen celular? Sí, la verdad que les saben bastante, muy bien. Se meten en tantas aplicaciones y dan tantos datos. Se toman fotos muy bonitas, o sea, la verdad, en lugares muy bonitos. Entonces, ellos mismos incitan a estas personas a ser víctimas de esta situación, ya sea de extorsión o sea de secuestro. ¿Están aplicando ustedes algún programa con los padres de familia para evitar que se propague esto? Sí, o sea, ahorita en la situación que estamos viendo con el presidente y con la síndica, con Omar Khalid, se le dieron algunos folletos, algunos pósters, para ver si son aplicables y ponerlos también en las escuelas, en las comunidades, de todo esto de prevención. Estamos ya en ese trabajo, estamos solicitando la impresión de estos emblemas por parte del ayuntamiento. Muy bien, nada más que desagregar. No, pues, desearles ahorita a toda la ciudadanía, que sobre todo en esta época navideña, no es por demás, pero ustedes saben que para prevenir y reestructurar el tejido social necesitamos que las familias estén más unidas. Tanto los padres confíen en los hijos y los hijos confíen en los padres. Darnos esa importancia de familia, que es lo principal para reestructurar lo más que podamos este tejido social que ha sido muy maltratado, sobre todo en los últimos años. Muy bien, muchas gracias. Pues ya lo dijo, hay que tener mucho cuidado, inclusive a todos los padres de familia se les recomienda que de preferencia no les compren teléfono. Ya ven que esto da cabida a que los niños en su inocencia suman sus fotos, direcciones, familiares, amigos. Y esto es propicio para las extorsiones telefónicas. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Cácero. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La primera dama del municipio Lili Campos de Flores dio a conocer las actividades que están llevando por este fin de año también recalcó la importancia pues de seguir apoyando con respecto a suéteres, cobijas para que de alguna manera se beneficie la gente que más lo necesita en esta temporada de frío también dio su mensaje navideño Bueno pues nos encontramos con la primera dama del municipio Lili Campos de Flores nos pidió informar las actividades que llevan intensamente el DIF que está a su cargo dignamente platíquenos, que nos dice que ganaron un premio Sí, estamos súper contentos bueno, el día de hoy se concluyó algo muy bonito que es el concurso de piñatas que organizó muy acertadamente la señora Mercedes Calvo de Astudillo presidenta del DIF estatal y bueno, me acaban de informar que ganamos el tercer lugar para lo cual estoy súper contenta estoy de verdad muy, muy, muy orgullosa de nuestros tasqueños y con eso recibimos un apoyo por parte de la señora Mercedes de 100 despensas más entonces esos son los apoyos que tenemos que buscar tenemos que trabajar y con nuestro trabajo que se había redituado en beneficios para la ciudadanía eso es lo más importante ¿qué más entre sus actividades? porque son intensas son variadas muchas sí, bueno ahorita estamos concentrados en la recolección tanto de suéteres de cobijas recuerden yo quiero hacer hincapié si tienen una cobija tienen un suéter recuerden que en una caja en un clóset ahí no sirve donde sirve es abrigando a un hermano abrigando a un niño abrigando a una persona de la tercera edad a ellos es a quien hace falta entonces yo los invito estamos ya por cerrar porque vamos a empezar ya las rutas de entrega entonces tenganlo muy presente todavía bienvenidos a los centros de acopio que tenemos tanto en Casa Llana como en el DIF y por otro lado también los invitamos a donar si tienen algún juguetito si sus hijos ya lo dejaron ya no les gusta mucho que estén en buen estado recuerden que para un niño un juguete hace la diferencia en todo el año también estamos concentrados con eso vamos apoyando en unión yo creo que tenemos muy buenas expectativas la gente está creyendo también quiero felicitar a todos los directores en su gran mayoría del ayuntamiento porque cooperaron con aguinaldos para poder ayudar a mucha gente en sus solicitudes en sus posadas ese aguinaldo también da mucha felicidad entonces me siento muy orgullosa porque esto es algo en conjunto que estamos haciendo les quiero agradecer públicamente a todos los directores del ayuntamiento y a todos a quienes nos apoyaron así mismo en la página de Facebook del DIF que es DIF que va a ser este día domingo es una posada que están organizando las damas voluntarias invitamos a que se unan todos será en la cancha de los jales ya después les daremos un poquito más de especificaciones no descansan pues la verdad es que no al contrario nos falta tiempo que tengan más horas el día y que vengan todavía se acaba el tiempo y queremos hacer todavía más cosas hay que apoyar también a la asociación que tiene de Leonel Yosta a asociaciones que apoyan al CAN contra el cáncer son infinidad de cosas que hay que hacer algo más que desagregar pues nada más vamos a estar muy pronto visitando sus comunidades visitando sus colones visitando los barrios vamos a estar con todos ustedes entregando apoyos porque allí es donde tenemos que estar con la gente un mensaje navideño a la familia pasqueña y de las comunidades claro que sí quiero decirles de parte de mi esposo Omar Jalil Flores Mahur nuestro presidente y también de su servidora la presidenta del DIV Lili Campos que les deseamos con todo corazón que pasen una hermosísima navidad alrededor de todos sus seres queridos recordemos que aunque pueda parecer obvio navidad es amor comprensión compañerismo y a eso nos debemos entonces y pues bienvenido el 2016 un muy próspero año nuevo muchas gracias gracias a ustedes pues ya lo dio a conocer las actividades que llevan a cabo en el desarrollo integral de la familia que preside la licenciada Lili Campos de Flores no habrá descanso más que el 24 y 25 de lo que queda de este mes y de este año trabajando intensamente para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castejón los que nos han dedicado a la familia y la licenciada en la mañana con la familia Hay por así que agradecimiento y eso genera compromiso, genera mucha responsabilidad y lógicamente que mucho trabajo. Nuestro gobernador les manda un afectuoso saludo a ustedes, un afectuoso también agradecimiento para su persona, para su trabajo, porque Guerrero de verdad necesita el trabajo de todos ustedes. De verdad que me hace feliz estar aquí con ustedes y ver que ustedes luchan día a día en su trabajo. A mí es una bendición estar con ustedes y ver que la gente se ocupa, que la gente se ocupa en ser mejor, en tener de sí un trabajo, porque esto es responsabilidad de ustedes, ustedes verán si sus pollas, bueno su pollo y su polla les generan algún beneficio o se quedan en eso. Y me da mucho gusto que hayan podido también gestionar esos que son los bonos de vivienda que dan también mucha privacidad. Y en eso, qué bueno que lo hacen, de verdad es una bendición. Nosotras como mujeres también lo reconocemos y lo agradecemos, que en nuestra casa haya un lugarcito para nuestros hijos y eso es muy, muy valorado también para evitar muchas cosas. A todas ustedes, mamás, papás, les invitamos a que cuidemos mucho a nuestros hijos. Sabemos que tienen que trabajar cuando a veces aún son jóvenes, pero siempre estemos al pendiente de nuestros hijos, de sus amistades, de todo lo que ven a través de las redes. Les pedimos de favor que cuidemos, que cuidemos a ellos porque son nuestra responsabilidad. Estamos aquí pues nuevamente felicitándoles, contentos también porque se acerca el fin de año que nos da la oportunidad de reconciliarnos. Empezamos con nuestra Virgen de Guadalupe y seguimos con el nacimiento de Jesús. Y eso nos da la oportunidad de tener en paz nuestra alma. Así que muchas felicidades para todos los hogares, que en las casas haya bendiciones. Que eso sea abundante, abundante. Sabemos que a veces lo del mal no es tan abundante, pero que el amor ahora sí que sobre. Y también mi esposo Véctor Azulillo les manda el mejor deseo de que este 2016 sea de lo mejor para ustedes. Y recuerden algo muy importante, que Guerrero nos necesita a todos. Tenemos historia, tenemos buen pasado, presente con adversidades, pero un futuro con ánimo y esperanza. Este es nuestro guerrero, el de Iztapa, el de Iztapa y Siguatanejo. El guerrero de Taxco y sus plateros. El guerrero de la costa chica con su jamaica y sus huipiles y su potencial ganadero. El guerrero de la montaña con sus artesanos de Olinalá. El guerrero de la histórica zona centro. El guerrero de Chilpancingo de Morelos y los sentimientos de la nación. El guerrero de la tierra caliente con su fuerza agrícola. Y el guerrero de la costa grande con su copra y con su mango. Guerrero de riquezas. Guerrero de oro. Guerrero de plata. Guerrero de contrastes, mares y montañas. Guerrero de desigualdades. Guerrero de desafíos y retos. Iniciemos hoy, al cumplir 166 años de ser guerrerenses, una nueva etapa de trabajo y prosperidad. De armonía, de entendimiento y respeto. Guerrero, guerrero no necesita a todos. Guerrero es de todos. ¡Viva Guerrero! Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia... Se está regularizando los expendedores de tortilla en moto. Esto lo dio a conocer la titular de reglamentos, la doctora Aurora Ramírez, quien dijo que es de común acuerdo con todos los empresarios de la masa y la tortilla. Bueno, ¿qué nos puede informar con respecto a los expendedores de tortilla en moto? ¿Parece que ya los retiraron o qué está pasando? El operativo se implantó precisamente por un acuerdo de la misma junta de las tortillerías que se encuentra establecido aquí en el ayuntamiento, en Taxco, donde se acordó que se deberían dejar de vender las tortillas por moto. ¿Por qué? Pues porque ha habido accidentes, ya sea automovilísticos, infecciones por medio de la salud, por el transporte de la masa y la tortilla. Estamos haciendo el operativo, estamos insistiendo, también se está regularizando por medio del transporte las motos, pues que lleven su permiso, sus licencias, los conductores y obviamente que las motocicletas estén declaradas como que son para ese negocio. ¿Pero ya los retiraron o qué? Se supone que llegaron a un acuerdo con la autoridad para poderse retirar de la zona urbana. ¿Nada más en la zona urbana? En la zona urbana, tenemos que llegar a un acuerdo con los de la zona urbana. ¿Hay unos que todavía expenden en moto de Bermeja? Estamos en, hemos tenido reportes de que muchos han roto la misma palabra que ellos dieron. Y este, unos en Bermeja, otros en la panorámica, pero estamos sobre eso, sobre eso, haciendo el operativo. ¿Algo más que desea agregar sobre los explosivos, los estos, cohetitos? Ah, aparte, sí, ahorita estamos, este, eso ya es nuestro siguiente paso a realizar, de que pues tengan muchísimo cuidado, no está autorizado la venta de cohetes, este, pues ahora sí que con grandes dimensiones, porque pues obviamente hay, los accidentes están a la orden del día, pero creo que hasta el momento no nos han reportado ninguna tienda, o un expendio, una miscelánea, o donde se pueda vender eso. Pero estamos sobre, sobre el punto. Para evitar los accidentes, no hay de qué. Agregó que está prohibido la venta de cohetes, este tipo de explosivos pirotécnicos, dado que pueden causar algún accidente. Se multará a aquellos negocios que expendan estos productos pirotécnicos y que pongan en riesgo la integridad física de las personas, y también que puedan derivar en un incendio. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. Pasando a las noticias del orden estatal, la jornada Guerrero Público, maestros se manifiestan en respaldo a los cinco docentes cesados por intento de boicot. En manifestación pacífica en el exterior de la subcoordinación de los servicios educativos de la región Acapulco, Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero, una veintena de maestros del sector educación física se manifestaron en respaldo de cinco profesores que fueron señalados por la Secretaría de Educación Pública como los responsables del intento de sabotaje por parte de los gobiernos estatal y federal, luego de que el pasado 13 de diciembre, un grupo de docentes fue acusado por la autoridad de desconectar las computadoras que serían usadas para la evaluación del desempeño docente en el Centro de Convenciones Mundo Imperial. Los profesores manifestantes mostraron una gran pancarta con mensaje dirigido a la SEP y argumentaron que la falta de equipo fue un acto de marginación, lo que causó molestia, enojo en los compañeros. Acusaron que observamos un gesto de discriminación, por eso fue el enojo, y expresaron que la reacción de inconformidad fue natural. Acusaron que los responsables del llamado boicot son la SEP y la Secretaría de Educación Guerrero. Los nombres de los maestros señalados por la SEP son Cristian Blanco Arellano, Héctor Manuel Herrera Peralta, Nazareo Chávez Romero, Michet Torralba Campos y Asberto Ocampo Calixto, quienes además se terminaron de evaluar ese mismo día. Silvestre Moctezuma Gutiérrez, profesor de Educación Física, expresó, Reiteramos el respaldo del gremio magisterial, se está golpeando a compañeros que en pleno uso de sus facultades decidieron realizar su evaluación. Moctezuma Gutiérrez enfatizó que ellos fueron por convicción propia, por lo que no cabe la idea del boicot. Afuera estaba el grupo que quería impedir la evaluación, había cuatro filtros, eso contradice la versión de sabotaje. Los profesores de Educación Física subrayaron que los que incurrieron en irresponsabilidades con la propia autoridad educativa, al no contar con equipos y computadoras suficientes para realizar la evaluación. Recalcó que los cinco inculpados fueron notificados y ahora enfrentan el aviso del cese de su plaza. Se presentaron, subieron sus evidencias. Sin embargo, puntualizó que cuando llegaron al foro, sencillamente no había equipo de cómputo ni insumos para que realizaran la evaluación. Les he dejado claro que, de acuerdo a nuestras leyes, los militares solo pueden presentarse ante el Ministerio Público. Pero también les he dejado claro que los que estaban integrantes del batallón, del 27 batallón, también los llamaron a declarar y estos han declarado. Todos los que han solicitado el Ministerio Público que se presenten a rendir declaración lo han hecho. Algunos en más de una ocasión. Y entonces, está cubierto. Si hubiera necesidad por parte del Ministerio Público de alguna otra petición o planteamiento, no habrá dificultad siempre por la vía del Estado de Derecho que rige nuestro país, por las leyes que rigen nuestro país. Entonces, sí les aclaré que los militares que son integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que defienden a los mexicanos, fue necesaria también su declaración y que así sucedió. Y que ahí están los expedientes, obra en los expedientes que se tienen en manos de la Procuraduría o incluso del juez y que pues eso es lo que corresponde a los procedimientos a que al lugar aquí en nuestro país para las declaraciones de una persona. Debemos de dejar todos las especulaciones a un lado. Que hable la ciencia y que hable los expertos. Y este es el proceso en el que estamos. y lo que resulte se dará a conocer. Nosotros estamos buscando al igual y se los acabo de decir a los papás la verdad sea la que sea. Y entonces pero lo que sí pedimos es que no estemos nadie buscando la oportunidad de validar o desacreditar una circunstancia. Dejemos que quienes conocen al tema puedan así hacerlo y puedan así exponerlo. Y si en esa verdad entenderíamos o entendemos que encontramos a los jóvenes sería un magnífico resultado. No estamos cerrados absolutamente a ninguna vía de investigación a ninguna línea de investigación. Eso es la postura del gobierno. Y respecto a las conclusiones que fueron entregadas en su momento hoy se están revisando hoy se están revisando esas se están buscando otras líneas. Por eso sigue abierto el expediente por eso sigue abierto este proceso no hay ni cerrazón ni carpetazo al tema sigue adelante el proceso de investigación respecto a los jóvenes de Ayotzinapa. para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia Tenemos historia, tenemos buen pasado presente con adversidades pero un futuro con ánimo y esperanza este es nuestro guerrero el de Iztapa, el de Iztapa y Siguatanejo el guerrero de Taxco y sus Plateros el guerrero de la Costa Chica con su Jamaica y sus Huipiles y su potencial ganadero el guerrero de la montaña con sus artesanos de Olinalá el guerrero de la histórica Zona Centro el guerrero de Chilpancingo, de Morelos y los Sentimientos de la Nación el guerrero de la Tierra Caliente con su fuerza agrícola y el guerrero de la Costa Grande con su copra y con su mango guerrero de riquezas, guerrero de oro guerrero de plata, guerrero de contrastes, mares y montañas guerrero de desigualdades, guerrero de desafíos y retos iniciemos hoy al cumplir 166 años de ser guerrerenses una nueva etapa de trabajo y prosperidad de armonía, de entendimiento y respeto guerrero no necesita a todos guerrero es de todos ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! Saludos amigos de la imagen informativa de Taxco muy buenas noches, nos encontramos en el campo deportivo El Llano y bueno nos encontramos con un equipazo en la categoría Infantil ¡Ah! y me refiero al equipo Cañero Zapata mismo que este equipo iba a jugar aquí la gran final contra el equipo Talentos por ahí nos informan que este equipo está conformado también por pequeñitos del barrio de la Panorámica, del Mirador, por ahí por esa parte de esta ciudad de La Plata pero ¿qué creen amigos de Landavision? no se presentaron a jugar la final la gente y bueno estos pequeñitos se quedaron muy desilusionados ¿por qué? porque están aquí ya echando la cascarita ellos siempre en todo el torneo tuvieron la ilusión de jugar y de llegar hasta esta instancia final de jugar la final pero bueno el equipo Talentos no se presenta ya en varias ocasiones la han suspendido y en esta ocasión ya no se pudo así que el campeón es el equipo Cañero Zapata aquí están estos pequeñitos los vamos a saludar empezamos con ¿cómo te llamas hijo? Irvin Irvin Giovanni Choco El Choco Cristian Owen Owen Aldo también está por Aldo Bautista está también con este equipazo de los Cañeros Zapata y bueno felicidades antes por llegar a esta instancia final lo lamentable es que el equipo Talentos no se presentó hijo ¿qué pasaría? ¿tú crees que haya pasado? iba a estar muy buena iba a estar buena la final ¿verdad? sí a ver Giovanni ¿cómo ves? ¿estás triste porque no jugaste la final? sí ¿sí? es que todos nosotros queríamos jugar la final y queríamos ganar ¿no? querían ganar querían ser campeón ya son campeones hijo pero bueno sin enfrentar al equipo Talentos Choco ¿qué pasaría con el equipo Talentos? ¿qué? ¿le estuvieron miedo o qué pasó? sí le tuvieron miedo ¿sí? ¿qué más rojo? pues nos representaron por eso ¿tú hijo? ¿estás triste? pues sí porque desde hace 15 días ¿desde hace 15 días? no la jugamos ¿y van a jugar entonces? ¿hace 15 días? sí sí iba triste nos sentimos tristes por no jugar la final ¿tristes? sí, claro también ayer el hace el otro domingo la queríamos jugar también pero no la quisieron suspender el otro equipo pero eso es por los papás yo creo ¿no? de cada sí porque los niños también del otro equipo del equipo Talentos seguramente la querían jugar pero por los papás instrucciones de sus papás yo creo que nos presentaron ¿verdad? sí ¿en qué otro torneo están participando hijo? en uno ¿en uno? nada más en este por ahí Giovanni sí ¿has participado en otro Giovanni no? sí pero nada más yo y Choco y uno que otro y Irving y Cristian hemos jugado torneos así juntos ¿en Iguala ha sido jugador Giovanni? sí ¿sí? sí ¿y ha salido campeón allá? sí ¿quién ha salido campeón más a ver hijo? yo ¿tú? ¿a dónde? en Iguala ¿en Iguala? ¿con qué equipo? con Unión Iguala Unión Iguala ¿de qué juegas? de medio ¿tú Giovanni? de medio y delantero central ¿tú? de medio central ¿y a dónde van a participar después de aquí del Llano ¿hay otros torneos en Puerta? o van a seguir aquí en el Llano a donde nos lleven ¿sí? a ver esta final ¿a quién se la ibas a dedicar? a mis papás a tus papás ¿siempre te han apoyado? sí ¿y Giovanni a quién? a mi familia todos los que nos vinieron a ver los que nos vinieron a apoyar y fíjate no viene el equipo talento ¿tú? a mi familia también ¿tú? como dice Giovanni a mi familia los que nos vinieron a ver y a mis papás ¿y tú? a mis papás a tus papás ¿a dónde vives hijo? en Agua Blanca ¿tú? en la cima en la Camisla a Camisla en Piedrancha en el Mirador en el Mirador ¿algún saludo entonces a ver? o estar en la televisión ¿algún saludo que quieran mandar? ¿a quién? a mi familia un saludo a mi hermana a mi primo Adriel a toda mi familia a toda la familia un saludo a toda la familia a Camisla de los coronales de los coronales de a Camisla claro que sí ¿y tú? a mi familia a toda tu familia a mi familia ¿estudian? todos estudian ¿en qué escuela van? a la Pedro Asensio ¿y tú? a la Benito Juárez a la Mariana Bernal a la Coltama a la Mariana Bernal ¿cuál es el mensaje que le mandarían a los pequeñitos que nos están viendo en estos momentos? que sigan estudiando que jueguen ¿no? sí sí ¿no? que hagan deporte sí bueno pues amigos de Landa Visión ya escucharon la entrevista de estos verdaderos campeones en el deporte más espectacular como lo es el fútbol y me refiero al equipo cañero zapata tristes porque no no llegaron a la final pero el equipo talentos no se presenta y obviamente le estarán dando el trofeo sin jugarla pero bueno ya manifestaron ellos todo lo que todo su sentir y esperemos y hacemos el llamado que para el próximo torneo a los delegados del equipo talentos pues ya se presenten y tomen las cosas en serio la verdad una verdadera lástima lo que pasó con este equipo nos han informado que ha estado representando a Taxco también en otros estados pero no se ve y no se miró aquí el profesionalismo de los papás no de los niños sino de los papás así que ellos son los campeones el equipo cañero zapata aquí en su participación en el campo deportivo de El Llano felicidades campeones gracias ahí está la foto del recuerdo para el equipo cañero zapata equipo de la raza amigos de Landavision quien jugará la final y también el equipo de los marros si no hubo una final anteriormente ahora si va a ver en esta categoría la categoría de lo que indica infantilce ahí están los equipos finalistas hay fútbol aquí en El Llano amigos de Landavision El Llano Eloy siempre al pendiente de el equipo de los equipos en categorías inferiores sigue el fútbol la final aquí amigos de Landavision entre los equipos marros contra la raza 2-1 el marcador hasta estos momentos peleando el campeonato aquí en el campo deportivo de El Llano el disparo se nota que maneja la escuadra del equipo rojo de los marros viene ya el impacto que corta la defensiva nuevamente haciéndose de balón Juanito allá en sector defensivo para el equipo de la raza la versión original de aquí el disparo que termina cortado por la defensa nuevamente Marros quiere hacer daño quiere impactar el juego ya marca limpiamente este joven César en el disparo en ese tiro que termina ya en las manos de Juan la Menta que tiene salida nuevamente pero bueno el balón se va del terreno de juego pertenece este a la escuadra de la raza empieza la raza yo recuerdo al equipo la raza un equipo reciomontano profesional que jugaba la liga de fútbol rápido con equipos de Estados Unidos y era internacional este equipo en el que la raza Requiomontana de veras era un espectáculo era este equipo posteriormente por allá en Casahuate se hizo un equipo de la raza muchos años en activo recordamos al señor Gustavo Gama en Juan Descanse que era uno de los impulsores de Casahuate ¡Gracias! ¡Vaya disparo en el pelo bonito! con este bello mural que adorna el absceso al templo de la Virgen de Guadalupe en su onomástico 484 el desarrollo integral de la familia que dirige la primera dama del municipio Lili Campo de Flores en coordinación con el ayuntamiento municipal con actividades cívicas se llevó a cabo el concurso del platillo de mole más exquisito en este caso pues compitieron 13 13 amas de casa que se esmeraron para llevarse los honores Cabe destacar que la contienda fue muy reñida dado que todos los platillos realmente fueron exquisitos todo mundo los degustaba a más no poder para dar a conocer el veredicto de qué platillo de mole era el más exquisito dirimieron durante algunos minutos para dar a conocer los primeros lugares y así se llevó la entrega el primer lugar el primer lugar es para el platillo número 13 y es de la señora Almarosa Narváez González primer lugar y luego las entrega la señora la directora licenciada Teresa de Jesús Isabel directora directora del desarrollo integral de la familia minutos después en la entrevista entrevistamos a la directora del DIF al regidor Marcos Estrada y también a la ganadora del primer lugar del platillo de mole más rico nos encontramos con la señora su nombre Almarosa Narváez ¿de qué barrio? de aquí del barrio de Aguadalupe pero calle de la Aurora ¿cómo le hizo para ganar? platíquenos pues nada más se le ponen todos los condimentos que son necesarios para el mole y este pues aquí lo trajo y lo trajo en un plato de barro de barro la tradición pues es de que todo se cocina en una cazuela de barro con una cuchara de madera y además todos los ingredientes tienen que molerse en molino de mano para que salga rico ¿ha ganado otrozo? sí hace tres años gané el segundo lugar ¿refrendó el lugar? sí pues ¿qué nos puede decir de este evento? se rompieron las expectativas ¿verdad? no hombre se rebasaron bien lo dice la frase tasco de mis amores le digo tasco de mil colores y de tradiciones muy feliz de estar aquí en el barrio de Guadalupe representando la primera dama de tasco la señora Lili Campos de Flores en un evento que nada más concluye con tradición con sabor le digo y con mucho calor ¿fue fácil? ¿mandé? no, no fácil no fue le digo más de mil ingredientes porque así nos dijeron le digo una presentación exquisita le digo mucho color le digo y sobre todo calidad en la elaboración de los ingredientes me voy a permitir felicitar a todas las amas de casa que participaron en este en este concurso valió la pena yo la verdad quiero que me inviten a más concursos de este tipo porque un esfuerzo un esfuerzo de las amas de casa pero la verdad todos los partidos estaban muy sabrosos fue una difícil decisión pero vamos a hacer la invitación para que el próximo año haya más concursantes y de esta manera se distinguieron todas las ganadoras amas de casa pues las que quedaron desde el primero hasta el décimo tercer lugar en el mejor mole del barrio de Guadalupe para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Calcejo esto ha sido todo por hoy que disfrute su noche de viernes pásenla muy bien descanse mañana le tendremos más del acontecer local y del estado hasta la próxima ¡Gracias!